Radio Noticias 99.9 El placer de darle la bienvenida a mi amigo personal, el señor Walter Jesús Varela. Buenas tardes. Yo voy a pedir que, este, de acá en adelante, por lo que resta del invierno, se tapen la boca cuando van a toser y que no le tosan al micrófono. ¿Quién le tosó al micrófono? Porque yo me imagino que me debo haber contagiado de acá a la peste. Estuve viendo Conjuro 2. Me gustó a mí. ¿Qué? ¿Cagás un poco? No. Dios, imagínense que esa noche... Me dio sed en el medio de la noche. Olvidate que iba a ir hasta la cocina a buscar agua. ¿Le tiene miedo a los espectros? Y te pone a dudar, te digo, eh. Y hace dos años que hacemos Radio Noticias Weekend y se sienta al lado de un espectro. Iba a comentar algunos de los casos, justamente, que tuvieron los Warren. Ed y Lorraine Warren, que son los dos expertos en estos casos paranormales, que, digamos, son los protagonistas de la película, y en los cuales se basó esta y la anterior película. Estamos hablando de Ed y Lorraine Warren. Ellos fueron dos investigadores estadounidenses, ¿no? De fenómenos paranormales, que evidentemente también han escrito una cantidad importante de informes y libros, y en sus casos se han también inspirado una gran cantidad de películas, y incluso series de televisión. Él, Ed Warren, era un notable demonólogo, autor y escritor, y su esposa, una clarividente profesional y medium. Y juntos, entonces, hacían un montón de investigaciones. ¡Oye! Les voy a comentar brevemente las más notables. Por favor, adelante. Por ejemplo, la muñeca Annabelle. Sí, que se hizo una película también sobre eso. Exactamente. De acuerdo con los Warren, en 1970, dos compañeras de piso alegaban que su muñeca, Rachel Diane, estaba poseída por el espíritu de una joven niña llamada Annabelle Higgins. Los Warren tomaron la muñeca, explicándoles que ésta se movía por la habitación, y que estaba maldita. Entonces la pusieron en exhibición en el Museo de Ocultismo de la Familia. Como decía Diego, se hizo una película, basada en este caso, en 2014, que se llamaba justamente Annabelle. De hecho, en esta última película hacen también alusión a los casos anteriores de los Warren. Después está la familia Perron, no es Perón, es Perron. Bueno, la familia Perron fue otro caso de los Warren. Ellos afirmaban que en Rhode Island había un hogar, mejor dicho, era el hogar de la familia Perron, y ese lugar estaba siendo acechado por una bruja que vivió ahí a principios del siglo XIX. Mirtha Legrán, no. Ojo. Puede ser, ¿eh? De acuerdo con los Warren, una mujer, que no era Mirtha Legrán, sino Batshiva Sherman, maldijo la tierra para que cualquiera que viviera allí muriera de alguna forma. Y bueno, no sé si yo quería también indagar, a ver si teníamos alguna, algún tipo de experiencia, pseudo paranormal, un plato no porque sería un plato volador. Puedo comentarme las cosas, el tema es que voy a quedar como un loco. Bueno, vamos a quedar, pero... ¿Estás seguro que quiere que lo diga? ¿Por qué no? Sí, sí, para eso vine. Sí, en algún momento he tenido alguna que otra cosa extraña. No sé cómo denominarlo, pero me ha llevado, por ejemplo, a asistir a una de estas personas que manejan lo paranormal porque tenía visiones raras, muy raras y angustiantes. Listo, lo dije, ya está. Ya está. ¿Así pero premonitorias? No, no, no. Era como algo que me acechaba y no era muy simpático que digamos. Y no consumo ningún tipo de estupefaciente, quiero aclararlo por las dudas. Vivía en Mar del Plata en una especie de hotel que era como un hotel de estudiantes. Entonces vivíamos unos cuantos estudiantes. Y había algunos comentarios. Había como una sensación de que algo todo el tiempo no se observaba. De inseguridad. ¿Lo vio? Vos estabas solo ahí y sentías como que todo el tiempo alguien te observaba. Y después algunos comentarios. Por ejemplo, yo vivía en una habitación en el piso segundo. Sentía como si... No, mejor dicho, sí, en el segundo piso. Sentía como si en el piso de arriba como si se rompiera un collar con cuentas, con bolitas. Cayeran las bolitas en el piso. Sí. Yo como me gusta más el drama pensaba en un rosario. En el hotel había un pasillo largo y en el fondo vivía el casero. Entonces estábamos en la puerta esperando que el casero viniera al fondo a abrirnos y vimos algo como si fuera un perro difuso. Como una sombra. ¿Lo vieron los dos a la vez? Los dos vimos a la vez lo mismo. Después lo comentamos y vimos lo mismo. Y ahí quedamos un poquito... Y te pegaste un carajo. Capaz que producto de la sugestión. Pero, por otro lado, saliendo de lo paranormal, ya redondeando la columna, algunas de las expresiones de la vida varelliana... Me gusta. ...que les debía de las semanas anteriores. Por supuesto. La primera dice... Un varela está siempre listo para la fiesta. Tome nota. Y la segunda, que se pueden usar en tándem... En el amplio abanico de posibilidades que otorga la palabra fiesta. Sí. Para el festejo, para la celebración, el jolgorio, la jarana. Me encantan esas palabras. La segunda, como digo, que se pueden tomar en cuenta las dos para utilizarlas en determinado momento. Yo esto es información que en realidad a uno lo debilita, pero bueno, queremos... Queremos también formar parte de la sociedad de los varela. Dice... A un varela, a las buenas le sacás hasta los calzoncillos. Bueno. Hay alguien que lo va a querer tener en cuenta, seguramente. Tenga en cuenta. Tenga en cuenta. Por otro lado, tengo unos saluditos que me mandan la gente saludos para que mande, ¿vio? Sí. Para Néstor Grindetti y para Fernando Niembro le manda saludos mi amigo Enrique Cimiento. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Walter. Hasta siempre. Somos Radio Noticias 99.9